Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. La de hoy ha sido una mañana complicada, una mañana, podríamos decir, de pánico, sobre todo en Orcoyen, donde al menos dos personas han resultado embestidas por una vaca que en principio se ha escapado del matadero de esta localidad próxima a la capital, Navarra. Allí hemos estado y enseguida se lo comentaremos y se lo contaremos con todo detalle. Hoy en el programa también os van a contar su historia, ya escoltas que han trabajado en Navarra y en el País Vasco y que ven ahora cómo tienen más dificultades para encontrar empleo tras el descenso de la amenaza terrorista en el norte de España. Además, hemos invitado al programa a un periodista y escritor navarro, joven, de 1982, Javier Serena. Nos va a acompañar y nos va a hablar de un autor maldito, poco conocido o reconocido, como es Aliocha Col, sobre su vida y sobre su obra. Nos hablará enseguida Javier Serena, como todos los jueves tendremos la oportunidad de saber cuáles son las películas que se estrenan este fin de semana en nuestras carteleras. Aquí estará enseguida nuestro compañero y colaborador crítico de cine Fermín Martínez. Además, tenemos Jugadores, una obra interesante en Teatro Gallarré. Uno de sus actores nos acompañará vía telefónica y nos contará los entresijos de esta obra sobre las relaciones humanas basadas en el juego. Además, tendremos la oportunidad de hablar de Tres Mentiras, una de las primeras películas que se hizo en España en torno al drama de los niños robados. Una película que firma la directora navarra Ana Murugarren y el productor Joaquín Trincado. Son estos algunos de los temas con los que espero que ustedes hoy disfruten aquí, en Me Importas Tú.